los dinosaurios están felices porque llegaron al museo de los niños venía mundosaurio del 3 al 18 de julio y conoce un triceratops de tamaño real entre todos los asistentes sortearemos una noche para dos personas en el hotel montaña de fuego museo de los niños la magia de aprender jugando